Cuando empiezas a sentir una sensación de hambre, lo primero que harás será buscar algo de comer para alimentarte. El aparato digestivo se encargará de procesar esos alimentos y de transformarlos en los nutrientes que tu organismo necesita. La puerta de entrada de los alimentos es la boca. Por ella entran todos los alimentos, sólidos o líquidos, y lo más importante, es donde descubres el sabor. La boca recibe los alimentos y los prepara para dejarlos pasar. Para ello se vale de la lengua, la saliva y los dientes que conforman la cavidad oral. La lengua es la encargada de dar la bienvenida a los alimentos. Posee las papilas degustativas, que son como sensores que determinan si nos gusta o no lo que comemos. La lengua ajusta los alimentos contra el paladar, para sentir el sabor mientras los masticamos. Es entonces que intervienen los dientes. Los dientes son estructuras óseas de color blanco, incrustadas arriba y debajo de los maxilares. Alinearse forman dos semicoronas en la parte interior, de modo que los morales chocan, permitiendo triturar los alimentos. El diente tiene tres partes. La corona, la parte visible dentro de la boca, puede ser ancha para triturar o delgada para partir y desgarrar el alimento. El cuello, está justo contra la encía. Y la raíz, que está dentro del hueso de los maxilares y la que permite sujetar el diente dentro de la boca. Además, los dientes están cubiertos por un tejido óseo de color blanco, llamado esmalte brillante. Como en la parte interna hay nervios y vasos sanguíneos, a pesar de parecer fuertes y brillantes, los dientes son sensibles y frágiles. Por ejemplo, cuando Juan come mucho dulce y no limpia debidamente sus dientes, el azúcar comienza a acumularse y a perforar el esmalte. Es decir, Juan tendrá una caries. Para evitar la caries, Juan deberá asistir al dentista con regularidad y mantener una buena higiene bucal. Cuando Juan mastica, su boca empieza a segregar un líquido transparente capaz de ablandar la comida, la saliva. La saliva es producida por las glándulas salivales durante las 24 horas del día. La lengua, los dientes y la saliva empiezan a trabajar en conjunto hasta convertir la comida en lo que los médicos llaman bolo alimenticio. Cuando Juan termina de masticar el alimento y se dispone a tragarlo, el bolo alimenticio es conducido a través de la faringe, la cual está justo detrás de la cavidad oral y conforma la primera parte del tubo digestivo. La faringe, que baja por el cuello, está compuesta por un tejido fibroso y muscular que impulsa el bolo alimenticio hacia el interior del cuerpo. El esófago es una extensión de la faringe, por lo tanto es otro tubo, solo que más largo, que alcanza los 25 centímetros. Su función principal es transportar el alimento hasta el estómago y en el camino ayuda a preparar el bolo alimenticio que sigue descomponiéndose. El estómago está ubicado en la cavidad abdominal. Recibe el bolo alimenticio que es enviado por el esófago por un orificio que se llama cártes. Cuando el estómago está vacío es como un tubo, pero cuando está lleno toma la forma de una bolsa o saco. El estómago es como una central de mezclas y es ahí donde se termina de realizar el proceso de digestión. Gracias a una serie de capas musculares y a los fugos tan potentes que genera, convierte el bolo en quimo y además elimina las bacterias que pueden traer los alimentos. El proceso de digestión puede tardar entre 3 o 4 horas. Luego de ello, el estómago abre su orificio final llamado píloro, el cual permite la salida del quimo al intestino sin que éste regrese. El estómago no podría cumplir su misión si no fuese por la ayuda de dos colaboradores muy importantes. El primero se encuentra en la cavidad abdominal, justo debajo del diafragma, al cual se une a través de unos ligamentos muy delgados. Con ustedes, el hígado. Es fácil reconocerlo, ya que tiene una forma ovalada, es de color rojo oscuro y puede llegar a pesar un kilo y medio. En la parte interior, el hígado se conecta con venas y arterias por donde recibe sangre y mediante nervios a diferentes partes del cuerpo. Otro colaborador importante de la digestión es el páncreas. El páncreas es una glándula, de color blanquecino y de forma aplanada. Se ubica en la cavidad abdominal, detrás del estómago. Tiene de 13 a 18 centímetros de largo y 9 de ancho. El páncreas produce sustancias como el jugo pancreático, el cual se vierte en el tubo digestivo, ayudando así a neutralizar la acidez del jugo intestinal y a condensar otras sustancias importantes para la salud. En realidad, tenemos un solo intestino dividido en dos partes. Una muy delgada al iniciar y otra muy gruesa al terminar. Es tan extenso que puede llegar a medir 8 metros. ¡Sí! ¡8 metros! Imagínate del tamaño de una casa de tres pisos. Y aunque no lo creas, está todo acomodado en la cavidad abdominal, de donde se sujeta parcialmente. El intestino es como un cordón que une el estómago con el ano y mediante el cual pasa el quimo. El intestino delgado lo conforman los primeros 3 o 5 metros. El recorrido del quimo por aquí es bastante difícil, ya que está lleno de pliegues y curvaturas donde se encuentran el duodeno, que produce más jugos digestivos para continuar digiriendo el alimento. Es aquí donde se reciben las secreciones que envían por sus conductos el hígado y el páncreas. También está el yeyuno, de paredes bien gruesas y llenas de vellosidades que ayudan a la absorción del quimo. Y finalmente, el ileon, de paredes menos gruesas con menos vellos y pliegues. Conduce directamente a la otra parte del intestino. Cuando el quimo llega al intestino grueso, ya está descompuesto en miles de partículas diminutas que van por el torrente sanguíneo. La función del intestino grueso es absorber los jugos intestinales, recoger el agua que queda del alimento y almacenar las partes sólidas que sobraron de la digestión. En esta misión, lo ayuda en el ciego, el apéndice y el colon. Este último tiene un trayecto de cerca de un metro y medio, con subidas y bajadas, donde se pueden concentrar los mayores problemas de la digestión, como atascarse produciendo retortijones en el vientre. Al llegar a la parte final, el intestino expulsa del cuerpo todos los residuos de los alimentos, es decir, que es el llamado de Juan para ir al bar. Gracias. 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 Gracias.